Hola, buen día. Soy Fabiola Orquera, de Coicet Inbelec. Gracias Edunce por homenajear al libro. Comienzo por El Principito, porque en el año 78 lo representé en la Escuela Sarmiento. Hice El Principito, así que este libro está todo marcado y lo quiero mucho. Mi padre, que era profesor de literatura, tenía su kiosquero. Estos son dos de una colección que leíamos en casa, Grandes Temas Salvat, que era muy de vanguardia, como verán, títulos como La Liberación de la Mujer o Qué es la Literatura. Tenía entrevistas intelectuales muy relevantes, como Roland Barthes, por ejemplo, en este caso. Así que tuve suerte de poder leer eso durante la dictadura. Acá Palo y Charchal, bueno, estos son de mis temas de investigación sobre cultura de Tucumán, autores que creo que son ya importantes de conocer, como este que es Tobias Rosenberg, una recopilación que hace él de Mitos y Leyendas, año 36, editado por la Sociedad Sarmiento. Yo lo gané en un concurso. Acá Manuel Aldonate, Poemas del Cañaveral, primera obra integral del mundo azucarero. Él es un poeta social de Monteros. El año pasado se hizo una reedición de su obra. Acá Alberto Córdoba, la Malhoja, que él es un escritor indigenista. Y acá es una protagonista mujer, Florencia, que baja del cerro, trabaja en la zafra con su hijo y atraviesan historias con un montón de personajes del mundo. Hay mucha cultura popular. Acá es una novela muy sonora y dinámica. Después estos son micro relatos de Leda Valladares, muy tapetes dibujados por ellas. Tienen un aire a los cronopios de Julio Cortázar, ¿no? También yo trabajo sobre Atahualpa-Chupan, que así que estuve en Francia. Me encantan los libros de Atahualpa, pero en este caso les muestro uno de Renaud de Juvenil, que era el director del sello Le Jean du Monde, donde Atahualpa grabó, y él es en cierta forma quien lo descubrió, digamos, decidió, quería que Atahualpa grave, ¿no? Después, otras memorias de Jorge Álvarez, sobre, era el editor de ediciones de La Flor, donde ha publicado Kino, Rodolfo Walsh, Manuel Puig, y también tenía Mandioca, la mamá de los chicos, el sello musical, donde grabaron los primeros músicos de rock nacional. Es decir, se animó a grabar rock en español, ¿no? Y entre otros, se animó a grabar, por ejemplo, Sui Generis. Acá, la memoria de María Rosa Llorio, que era la pareja y después esposa de Charlie García, desde que vivían con sus padres hasta que se mudan a una pensión, todas sus caminatas por Buenos Aires, la poesía que leían, la música que escuchaban. Así que, bueno, es un libro que he disfrutado muchísimo. Ella también fue cantante en la banda por su higiene, ¿no? Hasta el 77, y bueno, después sigue la historia. Después, este libro que compré en Nueva York, de Patti Smith, que es la poeta y cantante punk, que en este momento era pareja de Robert Mapplethorpe, el fotógrafo y vivían en el Chelsea Hotel. Conocían a los escritores de la Big Generation, a los rockeros, los que pasaban ahí, toda la vida bohemia de Nueva York, de los sesentas, del hipismo, con el nacimiento del hipismo. Y después acá, este libro de Bob Dylan, en donde se reproduce todos sus archivos, como la reproducción de los materiales originales, ¿no? Bueno, me parece fantástico. Es de sus primeros años, sobre todo por el diseño, ¿no? La idea de la edición, es un scrapbook. Cierro con unas obras recientes de acá, miradas sobre Tucumán, del Centro Cultural Ruchés, por el Bicentenario. Es una selección hecha por Paide de la Torre, que ha fallecido hace muy poquito. Y, por ejemplo, me encanta la del maestro, el músico Malbañi, el italiano que estaba, que dirigía la orquesta y que tiene unas memorias hermosas de la musicalidad de los tucumanos. Esta es de un tema totalmente distinto. El poeta de fama y ya, Roberto Reynoso, ha hecho una relaboración de su experiencia como detenido por la dictadura militar. Estaba un tiempo desaparecido y, bueno, todas esas memorias tan difíciles han sido relaboradas poéticamente. Una obra notable, rara, además, por su temática acá. Y después, 1958, Estación Gombrowicz, sobre una ficcionalización de lo que cuenta el escritor polaco en sus diarios, hecha por Lucas Cosi, editada por Edunce. Y, bueno, acá aparecen Los Santuchos, La librería de dimensión, Canal Facebook, Clementino Rosa Quinel, un montón de cuestiones sobre cultura local y cosmopolitismo. Bueno, para cerrar, quiero volver a las palabras del zorro, del principito, ¿no? Que la amistad es crear lazos, por supuesto, creamos lazos con los libros, que son nuestros amigos, los queremos, los abrazamos, hablamos, crecemos con ellos. Así que, muchas gracias y larga vida a los libros.